La variedad de cabas que tenemos, que es con lo que vamos a comenzar. Y bueno, esa cantidad de dos muchas veces tiene un desafío. El vino que lo entendemos. O saber si nos está siguiendo un vino correcto cuando vamos a un restaurante, si se va ya la correcta. Ay, perdón. Es la idea, ¿vale? Vamos a comenzar, toda la cara se comienza desde los pinotrans, se termina con los pinotrans. Para una persona que quiere comenzar a catar, lo más bien es que lo ven. Vamos a empezar con un cava. Empiezo con las señoras, ¿vale? Un min. Este cava llega a la plaza. Y el cava es un pinotrans. No, es un pinotrans. Y es un pinotrans. Es un pinotrans. Y es un pinotrans. La idea, el cava, sabemos que bueno, hubo ese momento de ser un ponente catalán, no sé si os suena. En el año 89, 90, que fue cuando Alegitio Mesías descolchó la primera botella de cava este dueño en Agrientalejo. que es precisamente esta bodega, es una bodega con más protección y con más calidad y yo la pincarro siempre con mucha calidad, ¿vale? Un gator, un agaveo. Y el cava lo que tiene de especial es que un vino blanco base normal se le añade levadura, se mete en la botella y le da una segunda fermentación en el botella. Y según la fermentación es la responsable de la puma. Tenemos un mía similar aunque es como el cava o el champaño para las ocho viejas, las botas y ya está. Pero es que con unas migas está estupendio y con unos garros puntuales también. Entonces yo creo que el cava lo que se debería tomar no se hace que por copa, no se hace que por copa, no se hace que por copa alguna mena. O que quema y tocado pero el gas se va a escapar igual, porque realmente no está tapando. Hay ahí una varilla pero el gas sigue tapando ese, ¿vale? El vino fermenta, se hace una limpieza, lo que hace es que la botella se coloca en ritmo. Se le va a dar cuenta que la suciedad se va al cuello de la botella. ¿Cómo descorchamos que se quede el gaso del vino que ha fermentado dentro y se saca para la suciedad? Congelamos el cuello de la botella, un azul de cuello y se saca la suciedad. Se le añade el mismo vino con el que se ha elaborado, y eso es muy natural. Cada bodega tiene su receta. Hay bodegas que le echan al vino con crianza. Es amena, zorrero, no es nada. Lo que le hace diferente es la variedad, la forma de fermentación, pero también ese producto de licor de expedición que se le llama, que se le echa a la hora de limoschar ya con este tapón. ¿Vale? Entonces, lo primero, en las copas dejábamos nueve, porque nueve meses empezamos botellas para que tenga gas, cuando empezamos un paro de bolsa, y la alegría de este vino es... Me gustaría que lo digáis a Marín, cerrarlo, son mi dinero, ¿eh? Bueno, por el agosto me interesa, ¿no? Pero no, por el agosto me interesa. En la番ora son 24 boderas que la bonita un cabo, un cabo de garro male, y ahí a las latas. Ya no lo llevo a vos, hay que tener... ¿Qué? ¿Y el cabo que te lo tiene más fruto? El cabo que es la general, hay que tener una segunda fermentación en botella, los aromas quedados son aromas a panadería, a masa de pan, a croissant, lo que han hecho... Esos son dos aromas quedados. Otra cosa es que, si no hemos leído el pan en nuestra vida con mucho tiempo, huele a pan, no lo vamos a arreglar. Vale. Vamos a decirlo por ahí. Si yo digo fruta de la pasión, no lo vamos a saber. La idea es no oler muy fuerte, porque el alcohol, 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 el alcohol y el alcohol. Yo no lo sé. Los vinos también se detestan por la tarde. ¿Por la? Por la tarde. Sí. 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 Realmente los vinos blancos siempre van a dar olomas a fruta blanca, cuando vayamos a un vino blanco nunca va a oler a fruto rojo y nos va a oler a mora. Ese tipo de olomas son de la variedad de olfomía, la variedad de tinta. En los blancos vamos a encontrar más flores blancas, más fruta blanca y en el caso que tenga una segunda fermentación en botellas, no tiene nada que ver con primavera, su tipo de vino. Vino de aguja quiere decir que es un vino al que se le haya estado vaca, no que ha tenido la segunda fermentación en botellas. Un vino gasificado quiere decir que cuando está fermentando se le ha contenido una dentro del depósito y es más natural. Pero no es un vino dulce. El vino es un vino dulce, con un poquito de grado de alcohol, que se le para la fermentación, se queda dulce y se le inyecta acá. ¿Pero es parecido a él? No, este vino ha tenido una sorpresa en botellas. Realmente, porque está dentro de la de Ocao, claro. Es de una de las cuatro bodegas que está dentro de la de Ocao. Entonces, no sé... Hay tal tipo de efecto que decimos, no, buena corcho. Eso de buena corcho es olor a humedad. Sí, el olor a humedad realmente es la humedad que se queda en el corcho y se traspasa. Si os digo, cuando compréis un cava, esto se lo digo a todo el mundo, cuando compréis un cava y lo descorchéis, si esto se queda y no se pone en forma de seta, os han zangado. No es de lágrimas. En el momento que tú descorchas esto se tiene que abrir. Se tiene que quedar así, de esa manera. Bueno, yo creo que lo descorcho como en Gonzálico, pero... La idea... La diferencia de estos corchos a los de los tintos, que luego veremos, es que este corcho es mucho más ancho que los dos. Como esta. Se entra con mucha presión, es de este ancho, lo que hace es que basta 6 metros de presión que lo que tiene la Ocao. Y eso lo crea solamente en la de Ocao. Eso es una de las pasiones, mucha presión. Normalmente la acereta tiene entre dos y cuatro. Los catalanes es que consumen la mitad de la producción de cava que tienen. Nosotros aquí no. Y es por lo que yo peleo mucho, el hecho de la gente que con un cava se puede coger perfectamente un cava y yo con un cava. Con un cava, con un cava, con un cava y con un cava. Solamente es cuestión de cambiar un poco el chico. Y también cambiar el chico a los hosteleros. Que el hosteleros te dé la adopción a beber un cava, una cosa de cava. Que no lo dan, que no lo dan. No lo dan. La verdad es que se está presionando. Es que el sistema de venda de la botella... Exactamente. No, sí. También porque el hosteleros no están preparados muy bien. Yo siempre quedé conectado al navidad. Pero ¿qué haces? Un minuto, sí. Un minuto, sí. Un minuto, sí. Un minuto, sí. ¿Ah, sí? Pues qué suerte. Vamos muy bien. Así. Vamos a ver. Aquí. Aquí es muy difícil. Y aquí es un minuto, no hay un minuto. ¿Qué? ¿Qué? Eh... Para la bota de cava, para el cava se usa una copa tipo flauta. Eh... Sin con su, le ha acabado un poco de la pona. Que no va a tener más, eh... La pona no está en el터za, que tiene la pona y con la bota, que tiene la pona. Entonces sí, queremos que el día de la celebración, eh... saca mucho jugo, la cocina se jale en la copa, se lo metí con un cuchillo y trabaja el fin de la copa y lo mismo pasa en la cerveza. El gas se viene y está hecho después. Es la manera. En el carro se observa mucho eso que se llama el rosario. El rosario no tiene que ser que el hilo de la pulguita que va de abajo arriba. Eso es el rosario. El rosario como el rosario. Y la pulguita, cuanto más pequeña mejor. Cuanto más grande, va a durar menos. Es una cosa que va a durar. También hay que atender a si forma lo que se dice Corona cuando la alcanza. Todavía tiene gas. Si sigue desprendiendo y forma Corona o llega al superfície y desaparece. Si se desprende el loco o va encaminado. Y ese color que muchas veces vemos así y lo ve y no se adiciona. Si es cierto. Cuando se levanta solamente para ver la liquidez. Cuando tu levantas tu vas a ver si el hilo está limpio. Si hay partículas en suspensión. Y si lo pones eso en un tono blanco, lo unido de la ave van a ser los tonos brillantes. Y esto que se le llama la lengua es el color del fin. Los vinos blancos tienen que tener un color mismo. Tienen que tener unos tonos brillantes. Y en el momento que el vino se está apagado. Podéis ponerle la añada. Claro que no es una añada más a través de la que el fin. El vino joven es para el consumo de blanco. Si pides un vino blanco. Y te pones un vino blanco de cosecha 2010. Y puedes decir que te reciben el vino. Porque lo correcto sería que te pusieran en el 2013. Que es la última cosecha. La 14 es esta. Es ahora. 2013. ¿Vale? Y luego una relación. ¿Es que hay que salir a las palminas o no? ¿Puedes salir a las palminas? No, es una pregunta muy olvidada. Porque depende de la filosofía de la bodega. Porque al fin y al cabo la elaboración del vino. O burba. O brecha burba. Fermenta y botella. Pero yo con una botella que vale 0.50. Y el con una botella que vale 0.80. El corte igual. El corte igual. El corte de tener la calidad. No es el mismo corte que se ha dado en el verano. Que se ha dado con toda la antena o natural. Eso es lo que más vale el precio. Y también la barca. La foto se corresponde el precio. Salida de la bodega. El precio que te pone bien. Nosotros lo vemos bien. Porque como esta botella de casacitos. Pero no se vuelvan. ¿Pueden andar similares? Pueden andar similares. Y la diferencia a la hora de la vestimenta. Yo leo una casuna más barata. Y una casuna más barata. Y una casuna más barata. La producción de vino. Ahora realmente también hay que tener en cuenta. Si se vendimia a mano o se vendimia a máquina. Vale. Si se vendimia a máquina. En una noche la puede vendimia a una parcela de bastantes hectáreas. No gracias. No, no, no. Cuando hablamos de vendimia a mano mala. Y paga mucho barra. Eso también. Eso también. Eso también. Y te paga el problema así. No sabes cuál es el bien, pero no. No, no. La función de la realidad. Porque es el condomin. El condomin. Y el condomin allí están ahora haciendo un condomin. Eso también. Porque ahora ya está tomado por sal. ¿Aquí? No, no es 10 o 100. Sí. Eso también. Gracias. Os tengo agua si queréis agua, ¿eh? Que ellos no dan más de dinero por dinero. Porque laboral unir no nos costa más de dinero. Es decir, el que paga más es porque... También los aires son tres llegan y van a cerrar el avance de negocio. Y eso tiene ni idea, pero pon aquí la botella más. La que venga de la casa son 80 euros. Sí. Y yo tenía ni idea de lo que estaba viendo. Porque a lo menos no es la pena pagar eso, pero solamente si hay que pagar una botella...